confeccionar contenidos en youtube y dirigir tu propio proyecto no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas para que aprendas todo lo básico para saber qué paso dar en adelante si ya estás decidido a hacer contenidos audiovisuales en estas plataformas divergentes como youtube puedes apartar tu cupo al 8 29 741 361 hay fricción entre alexis medina donald guerrero y jang alain rodríguez lo primero es que ya se sabe que ese acuerdo o digamos la parte final de ese acuerdo para liberar a otra vez me traiciona al subconsciente para mandar con variación de medida de coerción a alexis medina para su casa irónicamente con los mismos grilletes electrónicos que en una ocasión él trató de introducir república dominicana hicimos una entrevista que sobrepasó los las 100 mil vistas en la cual el dueño de esa empresa me parece que panameño si no me falla la memoria habló en exclusiva para nosotros y nos reveló cómo se dio ese proceso en el cual un representante de alexis medina trató de quedarse con esa empresa en república dominicana pero qué es lo que está pasando bueno lo que está ocurriendo ahora es que tras la salida o envío para su casa de alexis que finalmente finalmente alexis ya está en su casa porque había unas trabas burocráticas que le impedían la salida de prisión de najayo hombre pero señores el mensaje que ha quedado acá por ejemplo de cara a donald guerrero es que uno va de salida y otro tiene posibilidades de entrar y el mismo don al guerrero no tiene a ciencia cierta que fue lo que se pactó en torno a él en ese acuerdo la salvación de don al guerrero no es danilo medina la salvación de don al guerrero es lo que termina siendo el bendito empresario aquel del que tanto hemos hablado en esta plataforma y otros colegas si hay que ver si ese empresario decide salvarse sólo él o si hace una jugada que también contemple a don al guerrero pero eso no lo sabe ni el mismísimo don al ahora lo que él sabe es que su salvación está por esa vía y de cara a jan al line oigan estos señores no tiene salida ahora mismo la situación de jan al line es una bendita por ella por no decir otras cosas porque porque jenny berenice no quiere nada que venga de jan al line ya eso se fue a lo emocional ya eso se fue a lo visceral y por eso dijo ella no negocio con pito 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 no negocio con extorsionistas no hay vía de entendimiento entre el ex procurador y la fiscal jenny berenice reinoso pero en esa misma línea si él decidiese hablar que aunque lo haga vaya si él decidiese hablar él sabe perfectamente cuál es el costo a pagar por eso la misma suerte que corrió su chofer y persona demandados que ya no está en este plano terrenal la despacharon qué significa esto que ya no tiene salida que ya no se encuentra viajando en un limbo perpetuo del cual no terminará de tocar fondo le espera fumarse ese juicio y ya he escuchado oigan esto lo que he escuchado que jan al line no correrá la misma suerte de alexis medina entiéndase que el juez se agarró de que ya se habían cumplido los 18 meses de prisión preventiva y que para colmo alexis medina se había fumado tres más de ñapa y que por eso había que soltarlo sí o sí pero adivinen que en el caso de jan al line y no sé por qué existe la determinación de dejarlo en prisión aunque tenga el vencimiento de medida preventiva a su favor yo me digo no sé por qué pero es evidente que ya en la line no estuvo en esa negociación y yo me voy ahora me voy a unas recomendaciones pero inmediatamente vuelva les voy a revelar cómo ha calado en el pele de la negociación y el entendimiento de danilo medina y luisa binader más ahora que se filtró que la parte final de ese acuerdo entiéndase la ejecución para poner para mandar a su casa a alexis medina tuvo la participación del presidente de la suprema corte luis henry molina vieja tours tiene algo muy especial para las parejas de esposos que quieren renovar la fe en su proyecto matrimonial desde el 4 al 6 de noviembre en el blue bay de puerto plata se pueden perder para refrescarse mutuamente y venir de allá para acá con nuevos aires de la mano de tu media naranja llama o escribe al teléfono que ves en pantalla y aparta tu cupo con viaja tools para que pases este momento agradable junto a tu pareja energía eléctrica de manera ininterrumpida energía eléctrica para ti de la mano del sol con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola impresión una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga llama o escribe al número que ves ahora mismo en pantalla lotedón señores tiene su sorteo del agarra 4 este 11 de septiembre porque el que se llevó a cabo el 22 hay un ticket ganador pero lamentablemente no fue reclamado y según las estipulaciones de pro consumidor pasados siete días si no aparece el ganador con el ticket pues hay que hacer el sorteo otra vez y eso es lo que está precisamente haciendo lotedón que ha definido el mismo para el 11 de septiembre y los tickets participantes serán los que se generen desde el 5 de septiembre hasta el 11 de este mismo de este mismo mes que es el día del sorteo así que ya lo sabes guarda el tuyo pendiente al código que se genera porque él es tu puerta tu llave para ganarte dos millones de pesos que esperamos esta vez si aparezca el ganador en el pld específicamente en francisco domínguez brito abel martínez y margarita cedeño este acuerdo ha caído muy mal porque revela de manera fáctica que danilo medina está pensando no solamente en él sino que danilo medina está apostando a que el pld se mantenga fuera del poder y la conclusión de esto es que lo que gana danilo es seguir siendo el líder del partido porque si permite que otro suba pues los días del líder del mismo están contados y esto se desprende de lo siguiente que le puede ofrecer danilo medina a luís abinader en un entendimiento en un acuerdo en un pacto que no sea su apoyo a la reelección y es evidente que su apoyo a la reelección significa que él no va a trabajar para que su partido gane para que su partido vuelva al poder la pregunta una vez más que le puede ofrecer danilo medina a luís abinader tiene acaso lógica un pacto en el cual ambos están apostando al mismo objetivo en este caso ser el amo y señor del palacio nacional no tiene sentido una de las dos partes para que ese pacto se dé tuvo que renunciar a la posibilidad de llegar al palacio y en este caso es danilo medina que es evidente que prefiere ser líder sí o sí del pld en la oposición a oigan que a arriesgarse a ganar con un títere que luego se le revele que el caso sería o la persona sería margarita sedeño si danilo medina llegó a un pacto con luís abinader es porque danilo entiende que en el 24 el pld no va al poder pero pasarán dos cosas si apoya la reelección sigue siendo líder de un partido importante en la oposición y le habrá cerrado paso a su némesis política leonel fernández reina esto que he planteado es sencillamente el reflejo el eco de lo que se está planteando en el pld al más alto nivel pero el pld que no obedece a la lógica que no obedece a la visión de danilo medina porque francisco domínguez brito abel martínez y margarita cedeño la misma margarita ellos tres anhelan ser presidentes pero se acaban de encontrar con un obstáculo danilo medina quiere seguir siendo líder de ese partido sí o sí y para eso no le importa mantenerlo fuera del poder y ya le dieron algo adelante le dieron la libertad que libertad se me mandarlo para su casa con grilletes electrónicos los mismos que él quería venderle a esa misma procuraduría ese es el caso de alexis medina ya le dieron eso adelante a danilo pero vienen más cosas señores y no en vano danilo dijo hace ya tres semanas que él no le iba a hacer oposición al gobierno señores más claro ni el agua y cuando yo vi a alexis medina amenazando a dulzón camacho con esa certeza esa soberbia la única conclusión lógica de eso la única lectura que se puede hacer es que alexis medina lucía empoderado porque sabía que tenía un pacto que lo avalaba el pacto de dos mandatarios uno en ejercicio y el otro que es su hermano fuera del poder entonces en el pld tienen todo eso claro ahí viene una división señores aunque ellos no lo digan hacia afuera porque no es verdad que si francisco domínguez brito y abel martínez se respetan van ahora a seguir haciéndole coro en buen dominicano a danilo medina porque danilo ha escogido un camino opuesto al de ellos ellos quieren llegar al poder y danilo medina quiere seguir con el partido secuestrado y me permito decir con el partido castrado porque de la única manera que tiene lógica un entendimiento entre luis y danilo es y danilo se compromete a apoyar la reelección del actual presidente si has llegado hasta la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto es porque te agrada porque te gusta lo que hacemos entonces este mensaje es el idóneo y el apropiado para ti hemos habilitado nuestro patreón puedes entrar ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y conocer todo el abanico de opciones para que hagas tus aportes somos una empresa que nos gusta lo que hacemos queremos seguir expandiéndonos queremos seguir mejorando en equipos contratando más gente en fin porque nos agrada lo que hacemos que es trabajar para ti y por ti gracias de antemano por comentar por compartir por dar like o dislike y básicamente por pasar de tu preciado tiempo junto a nosotros en esto que hacemos que es impolíticamente correcto el otro canal de nadie santos de radar 3.0 y cuál se me queda donde se cae el show y también en radio volvemos en radio a radio junto a ángel y moreno mario herrera y fernando abreu de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes por escape 88.9 recuerda que puedes colocar o hacer de conocimiento público que vendes una casa un apartamento o un vehículo a través de los clasificados de impolíticamente correcto en el 829 741 361 puedes mandarnos fotos y datos sobre tu artículo a vender no tienes que pagar publicidad simplemente una mínima comisión de 20 así que lo sabes los clasificados de impolíticamente correcto para que hagas efectivo eso que tienes ahí en un rinconcito bueno de repente una casa no está en un rinconcito o un apartamento el punto es que hagas dinero con eso que tienes ahí semanas o meses en stock así que ya lo sabes los clasificados de impolíticamente correcto vienen a precisamente a darte ese servicio 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3